Millonarios Millonarios Lo mejor del mundo es el de millonarios con todo el corazón Muy buenas tardes familia azul y amigos del fútbol una vez más Lucho Arango de regreso en Bogotá estuve en unas cortas vacaciones celebrando mi cumpleaños en Madrid, España tuve el privilegio de visitar el estadio Santiago Bernabéu aclarando que soy hincha del Barcelona pero lo hice porque hay estrechos vínculos entre Millonarios y el Real Madrid y por Alfredo y Estefano donde lo tienen en un lugar destacado, sabemos que pues la contratación más grande que ha llegado al fútbol colombiano en su historia y será así por mucho tiempo fue Alfredo y Estefano a pesar de que el señor Césped dice que es el Arturo Vidal que ni siquiera vino entonces pues cumplí con ese deber de pasadita salí al Real Madrid después de mi visita perdió contra el Atlético Madrid y en la Copa del Rey y está perdiendo en este momento de local en el Bernabéu hay algunos hinchas que ya están pidiendo hacer un exorcismo del estadio después de mi visita de golpe Dios quiera que esto no se extienda a Millonarios hay algunos que dicen que también salía a Millonarios pero Millonarios perdió el partido de ida 1-0 de visitantes la serie está abierta todavía no salía a Millonarios pero vamos a ver hoy hoy vuelve el fútbol aquí estoy con Oliver que está muy emocionado también feliz de verme y feliz del regreso de Millonarios hoy al Campín allá estaré me enredé un poquito con mi ticket pero ahí se pudo lo único que me parece es que el sistema es muy artesanal muy manual y la transferencia de boletas no es clara dice que cuando uno lo manda se pasa todo el abono y se lo devuelve a los 5 días pero a veces se juega con menos de 5 días de diferencia eso me preocupa no sé si algún experto sabe le agradezco que me cuente juega Millonarios hoy primera fecha de la liga Millonarios cuenta con bajas no está Cataño no está Juan Pablo Vargas no está Daniel Ruiz no está Juan Carlos Pereira no está Sander Navarro pero bueno está Devin Alfonso está Danovis Vanguero está Santiago Jordana a quien puse hoy acá porque le tengo mucha fe lo poco que lo vi jugar en el partido contra el Junior en esos escasos minutos que tuvo me parece que lo hizo bien y hoy debería ir McAllister está convocado esperamos que juegue y debería estar acompañado en mi criterio por Larry Vázquez y por Daniel Giraldo que me parece que jugó muy bien ahí está también Steven Vega vamos a ver pues está para Vanguero los centrales deben ser guinasiarias creo que el equipo tiene con qué y con qué sacarle un resultado al Medellín el Medellín tiene un bajo anímico después de perder la final ante el Junior de Barranquilla pero es un equipo peligroso y siempre nos ha complicado la vida entonces hay moderado optimismo aunque yo creo que Millonarios va a ganar y se va a encaramar con tres puntos desde la primera fecha además para romper una rachita que creo que ya son como cuatro partidos en que hemos estado perdiendo y el equipo tiene con qué yo estoy apoyando ciento por ciento al profesor Gamero creo que tenemos equipo creo que tenemos una gran nómina nos falta que vuelva Daniel Ruiz nos falta que Cataño esté en forma nos falta Juan Pablo Vargas tener a Pereira que para a mi juicio en este momento debe ser titular al lado de Giraldo pero Larry Vázquez pues es un gran jugador y es un jugador que puede ser titular en cualquier momento no tiene ninguna dificultad yo creo que Millonarios gana hoy 3-0 sí señores 3-0 y que hoy se va a lucir Jordana espero que sea inicialista no me molesta la figura del doble nueve que jueguen McAllister Daniel Giraldo Larry Vázquez y adelante que jueguen Leo Castro Becan David Castro y Jordana con ese equipo yo me sentiría tranquilo me imagino que habrá otras versiones ay Dios mío ese verano español es fuerte el último día me tocó un aguacero y llegué con tos espero que hoy no llueva en Bogotá como que están haciendo unos días divinos pero hoy está nublado Dios quiera que no llueva para no agravar la gripa iré con mi chaqueta impermeable de millonarios y vamos a ver cómo nos va hay mucha confianza mucha fe y yo vuelvo al tema de los tóxicos los tóxicos están embelesados felices pidiendo cabezas pero el hincha de verdad el hincha que va al estadio está más firme que nunca creo que ya llegamos a 18 mil abonos creo que es una cifra récord o casi récord lo que quiere decir es que el hincha de verdad el hincha de a pie el que va al estadio al que acompaña el equipo cree en el equipo está convencido del equipo y yo creo que el equipo tiene que empezar a trabajar desde hoy para ganar la liga y prepararse para la superliga contra el junior vamos a ver si en ese partido ya contamos con algunos de los lesionados no tengo claridad de qué es lo que pasa con Juan Pablo Vargas esperamos que no sea nada grave la lesión de Asprilla como que si es demorada a Jader Valencia le faltan todavía unos meses como cuatro meses esa lesión fue dura desafortunadamente esas lesiones de ligamento cruzado son incapacitantes en un nivel alto y pues fíjense como Cliver Moreno que cuando se lesionó estaba en una gran en un gran momento pues bajó el rendimiento y nunca recuperó el nivel no creo que sea porque no va a volver a ser el mismo sino porque pues los espacios se llenan porque si hay nómina la nómina no es tan corta como la gente dice el mismo Casale ya habla de nómina corta no estoy de acuerdo las lesiones son imprevistos el número de convocados es fijo no se pueden convocar más y en el fútbol juega en once luego me parece que es un poco temerario en este momento hablar de nómina corta más bien hagamos fuerza para que el cuerpo médico haga lo suyo y recupere los jugadores el medellín como les digo un equipo peligroso no se si Pons sigue porque ese es un tipo de cuidado aunque no tanto como Cano pero si es un tipo de cuidado y nos puede amargar la tarde yo creo que Millonarios gana insisto voy a ir hoy estrenando puesto junto al mítico azul un saludo para ellos me tomé la foto con el trapo en el estadio Bernabéu y pues yo voy muy optimista muy contento de la reaparición del fútbol en Bogotá y Oliver también Oliver está muy emocionado y como suelo decirles muchas gracias señores ¡Viva Millonarios! y nos vemos pronto El cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo Millonarios El fútbol con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto Millonarios Millonarios mi vida entera y mi alma a ti daré a mi Dios siempre seré bien mis culores y tecido el azul y el blanco por siempre Millonarios 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 lo mejor del mundo es el de mi Dios ¡Viva Millonarios! ¡Viva Millonarios!